antes de empezar el vídeo me gustaría recomendarles el canal de horror time de lords de lord gamers de 20 siempre el nombre del y de terror dsb pasar por los canales de el link estará en la descripción y también quiero aprovechar de darle un saludo a sedax tian 02 s de broadstar hola próximo vídeo me puedes saludar hoy aquí está tu saludo grande esto viene del vídeo algo se aproxima el vídeo que subían el vídeo pasó y aquí les dejo el link en la descripción aquí una tarjetita y antes de empezar el vídeo les digo que este es un vídeo del 2016 así que tal vez una vez se pide en audios malos lo pide y dije lo bueno lo voy a editar es un vídeo con ven arroz 61 así que disfrutarlo muy buenas a todos y a todas chicos y chicas bienvenidos hoy a nuestro canal de juego y bienvenidos hoy a peleas de nuestro canal y hoy se enfrenta ven ahora 61 contra foxy 1207 vamos a ver quién de los dos es más pendejo en este juego lo demostraremos en un combate épico no ganar al oso el oso el oso el oso el oso el oso el agente contra el oso el oso te va a patear tu culo agente johnson si si claro ya entonces te dejé un dardo en el culo un chachazo en la cara y le bastaría para un oso y así ya así que no nos demoremos más vayamos con el combate rápidamente sale mierda el mágico no maldito demuéstrame lo que tienes pedazo de mierda no maldito no maldito no maldito caete mierda te lo dije supuro que el chazo bastaba para ti si yo seguro de verdad no no Andy que no está grabado no tu abuela no estaba preparada Ahora sí, ahora sí. Te metea, wey. Te metea, ya, wey. Te metea. Toma. Cáete, tío. El oso es muy poderoso, wey. Ah, toma el serrín. No, ahora sí, ahora sí. Tengo un roceo. Y bailo por esto. Ahora sí, vamos. Miren, es la belleza. Ahora sí, ahora sí. No hace falta que me ponga yo, es como a los homaces. Está por lo que yo. Sí. Toma, pero, chucha. Qué, tante. Qué, wey. Toma. Te lo quedan. Te he calculado. Yo sé calcular. ¡Sol, Mazuna! ¡Cáete! He ganado un pedazo de mierda La primera, la primera 1-0, 1-0, 1-0 Achucha Le coloque mucha vida Toma mierda Queee No, sale Vuela mierda, vuela Vuela, vuela, vuela No, volvió del infierno el hijo de puta No, la meta tiene que ser No, la meta tiene que ser Guad, eh Me va a tomar por culo que es su mierda Me voy a matar solo Suplez Cabre Neroso tomo su venganza Soy un dios Soy un dios Chucha 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 Toto Sonri y Cone Toto Te Cone X Te fuiste cortado, culiado Te fuiste, te fuiste Aprende, aprende El oso, todo en épico, no, por puro todo en épico Vamos a ir por el siguiente Lluvia de meteoritos Ah, vale Modo ápico, para que no se la quede Ah, voy a pegarme así que... No, no, cabrón culiado No, 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 no Cabrón culiado Oh, sube A sube gana No, chulo Esa buena se hace, osea, me voy a tener el ploito ¿Me voy a tener el ploito? Surprise, motherfucker no puedo perder no puedo perder chichichich calculado a todo si calculado para un puñetazo no! mierda voy voy por ejemplo tu metes como yo es el no yo sos si digo que si vivo me tan weon soy por soy dios pero no soy tan wea no soy el dios de la wea o nada pues sal de cuatro y uno de los 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 chucha esta wea me mate yo mismo y uno de los y uno de los y uno de los oh por dios oh por dios ahi estan las fuentes del poder chucha chucha ya chucha como hay un regalo un regalo un regalito voy a decirte que el panadero era mas mortal que tu como sigue empalado juliado voy pa' lava voy pa' ya no no que te lo haces si te lo haces oh hay uno mas y me gano que no vay me gana aunque tengais los puños oh no me lo pierdo yo ya conchito esta bueno asi a 2 mira viste que dije que se podia remontar esta bueno yo soy pro ah no esta es la ultima no 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 salto cuidado salto no salto dale cuñado no 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 quiero vivir no grande tiempo 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 que como que nada de tiempo se me importa ir a donde estais vos que coño que coño 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 aqui voy a aparecer coño no te vas a dejar de subir coño coño no se ve no coño ¡Chiuuge la voz! ¡Zopa! ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡Cantito! ¡Ah, no! ¡El plato bombito! ¡Tío, odio! ¡Tío, adiós! ¡Tío, adiós! ¡Tío, adiós! Chucha la wea Chucha el oso culiado nos salto la wea Puta la wea el oso culiado nos salto Chucha Tiene cel preguna ¡Oooooo! Permita esa kia. Chucha el oso culiado que la pł Cavida Te van a içerir lo que me esa Queda mia jubbuilding que la hay qué va huuuu, cerra we! chay tu modo ¡¡Aytes la cambiar gue! aw va pero podemos perder No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.